La de las tocas moradas 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 Vamos a participar desde vuestras casas En esta celebración que estamos haciendo cada día en este convento de las Clarisas Como veis, tenemos a la Virgen de Vico que es la protagonista de estos días Con un manto distinto que han preparado, que han hecho las monjas Clarisas Para centrarnos muy bien en estos siete días que vamos a vivir con los siete puñales, con los siete dolores de María La Virgen de Vico, a la que alabamos cada año en septiembre de una manera muy especial y todos los días, vivió siete dolores Nosotros estamos viviendo también una situación de dolor muy complicada, de mucho sufrimiento Y por eso sintonizamos con este septenario de una manera especial Siete dolores, siete luces, siete velas que iremos encendiendo cada uno de los días para ir completando este septenario Pues vamos a comenzar la Eucaristía Reconociendo delante del Señor, teniendo como abogada a nuestra madre la Virgen de Vico Que ella también sufrió, tuvo dolor Reconociéndonos pecadores, necesitados de la fuerza de Dios para poder llevar estos días Y tantas noticias complicadas que estamos leyendo Delante del Señor le pedimos perdón Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que eres la verdad y la luz Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que eres la resurrección y la vida Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Y este septenario Va a consistir ahora después del acto penitencial Después de pedir perdón al Señor Como hacemos siempre En una primera mirada a María En uno de los episodios de su dolor Después En las peticiones tendremos Haremos las peticiones de esa joven de Madrid Que nos las pasó Que pedía por los profesores Las tendremos en cuenta en los siete días estos Y en el ofertorio tendremos una luz Junto a los dolores de cruz Veremos una luz En distintas iniciativas arnedanas Que hay que agradecer Y que vemos luz en medio de esta oscuridad Y luego por último En la acción de gracias Cantaremos el himno de la Virgen de Vico El estribillo Ese trocillo Y haremos unas letanías A María Y la oración De la primera joven Que hizo A los santos Cosme y Damián Y a la Virgen de Vico Hemos incorporado las oraciones Que nos habéis pasado Pues comenzamos Este primer dolor La profecía de Simeón En la presentación Del niño Jesús Y cada uno de los días Haremos En esta primera parte Un estribillo Que seguramente Que nos lo aprendemos Bendita tú Hija amada del Padre Bendita tú Madre venerada del Hijo Bendita tú Esposa querida Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén En el templo Había un hombre Llamado Simeón Que era justo Y piadoso Y le dijo A la Virgen María Una espada De dolor Traspasará Tu alma Virgen de Vico Virgen dolorosa Al presentar a Jesús En el templo La profecía Del anciano Simeón Te sumergió En un profundo dolor Al oírle decir Este niño Está puesto Para ruina Y resurrección De muchos de Israel Como signo De contradicción Y una espada Traspasará Tu alma De este modo Quiso el Señor Mezclar tu gozo Con tan triste Recuerdo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Amén Bendita tú Hija amada Del Padre Bendita tú Madre venerada Del Hijo Bendita tú Esposa querida Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Oremos Te pedimos Señor Que tu acción Misericordiosa Mueva nuestros corazones Ya que sin tu ayuda No podemos Complacerte Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Nos sentamos Para escuchar La lectura De la palabra De Dios Lectura Del libro De Jeremías El Señor Me instruyó Y comprendí Me explicó Todas sus Integas Yo como Manso Cordero Era llevado Al matadero Desconocía Los planes Que estaban Murdiendo Contra mí Talemos El árbol En su lozanía Arranquémoslo De la tierra De los vivos Que jamás Se pronuncie Su nombre Señor Del universo Que juzgas Rectamente Que examinas Las entrañas Y el corazón Deja Que yo pueda Ver Cómo Te vengas De ellos Pues a ti He confiado Mi causa Palabra De Dios Te agarramos Señor Señor Dios mío A ti Me acojo Señor Dios mío A ti Me acojo Señor Dios mío A ti Me acojo Líbrame De mis Persevidores Y sálvame Que no me Atrape Como leones Y me Desgarre Sin remedio Señor Dios mío A ti Me acojo Júzgame Señor Según Mi justicia Según Según La inocencia Que hay En mí Cese La maldad De los Culpables Y apóyate Al inocente Tú Que sondeas El corazón Y las entrañas Tú Tú El Dios Justo Señor Dios mío A ti Me acojo Mi escudo Es Dios Que salva A los Retos De corazón Dios Dios Es un Juez Justo Dios Amenaza Cada día Señor Dios mío A ti Me acojo Bienaventurados Los que Escuchan La palabra De Dios Con un Corazón Noble Y generoso La guardan Y dan Fruto Con Perseverancia Señor El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria A ti Señor En aquel tiempo Algunos De entre la gente Que habían Oído Los discursos De Jesús Decían Este Es de verdad El profeta Otros decían Este es el Mesías Pero otros decían Es que de Galilea Va a venir el Mesías No dice la Escritura Que el Mesías Vendrá Del linaje De David Y de Belén El pueblo De David Y así Surgió entre la gente Una discordia Por su causa Algunos Querían Prenderlo Pero nadie Le puso La mano Encima Los fariseos Los guardias Del templo Acudieron A los sumos Sacerdotes Y estos Les dijeron ¿Por qué No lo habéis Traído? Los guardias Respondieron Jamás Jamás Hablado Nadie Como ese Hombre Los fariseos Les replicaron También Vosotros Os habéis Dejado En Baucar ¿Hay algún Estudia? Estudia y verás Que de Galilea No salen Profetas Y se volvieron Cada uno A su casa Palabra Del Señor Este precioso Este precioso Manto Que Que han preparado Las clarisas Con el corazón De María Con los siete Puñales Con los siete Dolores En este septenario De la Virgen De Vico Dolorosa Esta primera Meditación Este primer episodio Que hemos Escuchado Nada más Empezar la Eucaristía Es El de María Y José Que llevan a presentar Al niño Jesús Y el anciano Simeón Cuando Recibe A María En ese momento Tan bonito El primogénito El hijo Mayor Que es presentado En el templo El anciano Simeón Se alegra Pero se entristece Y advierte A María Que ese Iba a ser Un signo De contradicción Un primer dolor De nuestra madre La Virgen Así fue Toda la vida De Jesús Y lo hemos visto En este Evangelio Que corresponde A este Sábado De la cuarta Semana Del tiempo De Cuaresma Jesús Que está En Jerusalén Y para unos Es un hombre Extraordinario Fuera de lo común Otros Ven en él Dan un paso más Y ven que es un profeta Alguien especial Juan el Bautista Había hablado Muy bien De él Tiene que estar En el nivel De Juan el Bautista Pero algunos Estaban descubriendo Que era el Mesías Que era el esperado Pero pensaban Que había nacido En Nazaret Donde tenía Donde tenía la carpintería Donde trabajaba Donde había vivido Donde se había criado No sabían Que había nacido En Belén Por el tema Del decreto Del rey Herodes Del censo Que los niños De catequesis De comunión Se lo saben También Por los vídeos Ese era el problema Todos discutían En torno A quién era Jesús Un signo De contradicción Y María Lo sufrió A lo largo De su vida Esa contradicción Ese no poder contar No poder expresar Sino que cada persona Lo vaya descubriendo Uno a uno En un tú a tú En el encuentro Con el Señor Ahora Vivo y presente Esa es la gran alegría De María Dentro del dolor Que nuestra contradicción Personal Que tenemos En nuestro corazón Quién es Jesús Qué puede hacer Jesús En esta situación Qué rezó el Papa Ayer Delante de la cruz Pues delante del Señor Que no sea para nosotros Un signo de contradicción Sino que creamos Con firmeza Que en esa cruz Que miraba el Papa Hasta la luz De la resurrección Que el Señor Es el Salvador Y que puede Fortalecernos En este momento No es un hombre bueno No es un profeta Extraordinario Es el Mesías Es el Dios hecho hombre Pues que queramos Renovar nuestra fe Acompañar el dolor De María Con nuestros sufrimientos Muchas espadas Estamos viviendo Cada vez que vemos El telediario Muchas espadas Estamos viendo Cuando hay gente Cercana a nosotros Pues que está Sufriendo Esta Esta enfermedad Se ha contagiado Muchos estamos sufriendo Cuando Tenemos que estar En casa de encerrados Confinados Para poder No extender Esta pandemia Todos estos sufrimientos Se los presentamos En el altar Al Señor Y que María Los transforme No sabemos cómo Pero que los transforme Se lo pedimos Al Señor Se lo pedimos A María Que ella que Desde el primer momento Ya supo Que su hijo Iba a ser signo De contradicción Y que ella Iba a vivir Ese sufrimiento Ese dolor Que nos acompañe En estos momentos Rezamos unos por otros Juntos A nuestra Madre La Virgen de Vico En este primer dolor Que así sea Y nos ponemos de pie Y delante Del Señor Sabiendo que Él nos escucha Que Él es el Dios Hecho Hombre Presentamos Estas Peticiones Y todas las que llevamos En nuestro corazón Y nos unimos A todos los que Desde vuestras casas Invocáis A nuestra Madre La Virgen de Vico Y a nuestros santos Para que cese Esta pandemia Y le decimos Virgen de Vico Virgen dolorosa Madre de todos Los amedalos Te pedimos Que nos enseñes A vivir Como buenos hijos Tuyos Este tiempo De pandemia Queremos también Convertir este tiempo En un momento Para acercarnos Más a Dios Levantar los ojos De las cosas Terrenas Y mirar más Al cielo Robemos al Señor Te robamos Te pedimos Que nuestros hogares Sean alegres A pesar de las Incomodidades E incertidumbres Que vivimos Cada día Que sepamos Transformar Todo lo que tenemos Entre manos Ahora En oración Para los más Necesitados Los enfermos Los difuntos Y todo el personal Sanitario Que trabaja Sin descanso Robemos al Señor Te robamos Hoy Santos Cosme y Damián Patronos E intercesores Desde vuestro retablo En lo alto De nuestra ciudad No retiréis La mirada De ninguna familia De arnero Protegednos Como médicos De nuestra salud De cuerpo Y de alma Que cada hogar De arnero Que de cada hogar De arnero Suba al cielo Cada día Una oración Como hijos Necesitados De la ayuda De su madre Robemos Al Señor Te pedimos Señor Por los fallecidos A causa del coronavirus Por los enfermos Afectados Y sus familiares Por los profesionales Sanitarios Y los voluntarios Que cuidan de ellos Que tu amor Providente Proteja su salud Alivie sus fatigas Fortaleca su fe Su esperanza Y caridad Así como Las de todos Tus hijos Robemos Al Señor Te robamos Sobrinos Acoge Padre Estas peticiones Que te hemos Presentado Y todas las que Llevamos en nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y junto A estas peticiones Queremos que Cada uno De estos días Cada una de estas luces De las siete velas Que vamos a ir encendiendo Al lado de La Virgen de Vico En estos dolores Que esta primera luz Dentro de la oscuridad Nos ayude a ofrecer al Señor Junto con esta colecta A Caritas Y a Nicolás Que nos ayude a descubrir luces Esta primera Os invitaría Que demos gracias Al Señor Veamos luz En este esfuerzo Que estamos haciendo todos Del yo me quedo en casa Esta primera luz Es el esfuerzo De todos los arnedanos Riojanos De todos los españoles Por quedarnos en casa Para facilitar La rápida curación De esta situación Tan complicada Esa primera luz Y junto a esa luz A ese esfuerzo Del quedarnos en casa Presentamos El pan Y el vino Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Oras hermanos Oras hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Cristo nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora Que en nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro Y modelo De la humanidad Reconciliada En el amor Tú abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que Llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito Y humillado Reavivemos Nuestra vocación De pueblo De la alianza Convocado Para bendecir Tu nombre Escuchar Tu palabra Y experimentar Con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos a los ángeles Y a los santos Proclamamos El canto De tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que nos está En el cielo Y la tierra De tu gloria ¡Osana en el cielo! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Adelante que anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo. Te ofrecemos, el pan de vida, y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congre en la unidad, a cuantos participéis, participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que está extendida por toda la tierra y está reunida en esta capilla de las Clarisas y está reunida en vuestros hogares, iglesias domésticas, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jesús, de Delia, de todos los fallecidos en esta pandemia del coronavirus, por todos también nuestros familiares y amigos difuntos, y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Vico en este septenario de sus dolores, su esposo, San José, los apóstoles, Santo Tomás, San Cosme y San Damián, San Francisco y Santa Clara de Asís. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y mientras que comulgan las clarisas, hacemos esta comunión espiritual. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tenés en mi casa, y que quita el pecado del mundo, tenés en mi casa, y que quita el pecado del mundo. Señor, te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si a ti hubiese recibido, te abrajo en el humo de todo a mí. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sangre de Cristo, embriagame. Amén. Aguante el costado de Cristo, lámame. Pastión de Cristo, fortificame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus bravas escóndeme, no permitas que me aparte de mí. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame. Y guándame, guía a mí, para que con tus santos te alaben. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fue con San José al templo de Jerusalén y se encontró con Simeón. Este niño será signo de contradicción. Cantamos a la Virgen después de esos sufrimientos y esos dolores ya gloriosos en el cielo. Que sea nuestra abogada, que nos bendiga siempre. Virgen de Vigo, dulce Señora, mi protectora, sé tú mi guía. Tierno consuelo de pecadores, son tus amores. Puerta del Cielo, mi gente de Vigo, Madre querida, luz de mi vida, yo te bendigo. Y haremos en este secenario, en este momento, haremos unas letanías, como las del Rosario, recordando las distintas abogaciones a las que estoy haciendo alusión en estas Eucaristías. Abogaciones de distintos pueblos. Diremos como en el Rosario, a cada letanía, a cada patrocinio, diremos, ruega por nosotros. Virgen de Vigo, ruega por nosotros. Virgen de la Antigua, ruega por nosotros. Virgen de Nieva, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Virgen del Burgo, ruega por nosotros. Virgen de Carrabieso, ruega por nosotros. Virgen de la Esperanza, ruega por nosotros. Virgen de Balvanera, Virgen del Pilar, Virgen de los Dolores, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Y con el Espíritu. Nos bendiga con la bendición especial de nuestro obispo don Carlos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Gracias a Dios.